¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Yo soy Vivian. Yo voy a presentarla. Mucho gusto, Vivian. Es aquí con mucha alegría de poder estar con ustedes. Qué bien. ¿Sabes qué? Quisiera hacerle una consulta antes que haya más gente escuchándonos. ¿Cómo se pronuncia el nombre de su medalla? ¿O me sí guatl? ¿Otra vez? ¿O me sí guatl? Deja ser mi mejor esfuerzo. No, no, no. Sí, me imaginé que era esa. Sí, 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 es un problema el pronunciar. Sí, sí, sí. Disculpe. Yo apenas he pedido con el español. Yo soy brasileño. Entonces. Pues se le escucha bastante bien. De hecho, yo ni siquiera notaba el acento. Sí. Muy bien. Sí, sí. A veces. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la jornada de este día. Les pedimos a todas las personas mantener sus micrófonos apagados para no interferir con el audio. Muchísimas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos al Instituto de Altos Estudios Nacionales y a ENG, la primera universidad de posgrado del Estado ecuadoriano. El día de hoy compartimos la tercera jornada del Seminario Internacional por una Vida Libre de Violencia, Reflexiones sobre el Femicidio. Saludamos a las instituciones participantes, la Fundación Justicia y Género, la Red Unifem y la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Un saludo igualmente a las personas que nos acompañan. Este encuentro se transmite en tiempo real en el Facebook Live del IAEN y se retransmite en las redes de la Fundación Justicia y Género para toda América Latina. El IAEN mantiene un compromiso permanente con la temática de la no violencia y se alientan investigaciones, seminarios, conferencias, y cursos dirigidos a operadores de justicia y más. Hace cuatro años la universidad pone como centro de reflexión la reivindicación del 25 de noviembre, Día de la No Violencia en Contra de las Mujeres. La Escuela de Relaciones Internacionales realiza las jornadas por el derecho a una vida libre y sin violencia. Y este año, la cuarta jornada, tiene carácter virtual y hoy nos convoca el tercer y último día de este seminal. A todos quienes se nos unen, les pedimos inscribirse en el formulario que está disponible en la sección de chat y les recordamos mantener sus micrófonos apagados. Luego de las conferencias, habrá un espacio para preguntas y respuestas. Para dar inicio al Seminario Internacional por una Vida Libre de Violencia y Reflexiones sobre Femicidio, saludamos a nuestros distinguidos panelistas. en este tercer día contaremos con la conferencia magistral de la doctora Carla Michelle Sala Ramírez, abogada defensora de los derechos humanos que nos acompaña desde México. Bienvenida. Y posteriormente, tendrá lugar una mesa de trabajo con la participación de la doctora Marianela Maldonado desde la Defensoría del Pueblo y la doctora Roxana Arroyo, docente investigadora del IAE. Para presentar a la doctora Carla Michelle Sala Ramírez, nos acompaña la doctora Viviane Monteiro, docente investigadora del IAE, quien queda en uso de la palabra. Muchas gracias, Adulcir. Un saludo a todas. Doctora Arroyo, doctora Sala, bienvenidas. Buenas tardes a todos los que comparten con nosotros el privilegio de estar aquí una tarde más para cerrar este ciclo. Ha sido muy importante con destacadas abogadas, antropólogas, feministas, gente realmente de muchas áreas. Y hoy día culminamos realmente con la conferencia magistral de una de las abogadas más importantes que han hecho historia en relación a la defensa de los derechos humanos de las mujeres porque fue la doctora Carla Sala, para quien no conoce aquí en Ecuador, fue una de las abogadas del caso González y otras versus México, que es el caso Campo Algodonero que todos y todas estudiamos exhaustivamente. entonces es un honor tenerla aquí en esta tarde doctora, bienvenida. Voy a leer brevemente los otros puntos de la hoja de vida de la doctora. Entonces, la doctora Carla Michelle Salas Rodríguez es una abogada feminista, defensor de derechos humanos de México, fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAT, formó parte del consejo de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue una de las abogadas justamente del caso González y Orcas de Estados México, el caso Campo Algodonero, al cual ella se integró en la etapa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos representando una de las familias demandadas. Ha sido reconocida con la medalla entregada por el Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres de la Capital Mexicana por su labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En 2009 fue considerada por el Periódico Espanol del País una de las 100 personas más influentes de Latinoamérica de Iberoamérica perdón también recibió junto con David Peña Rodríguez el Premio Europeo de Derechos Humanos en el año 2010 entregado por el Consejo de la Abogacía Europea por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Doctora por favor tiene los de la palabra bienvenido una vez más muchas gracias. Hola que tal bueno pues agradecerles por supuesto esta invitación a mi muy estimada y querida Roxana Arroyo gracias por considerarme me siento realmente muy honrada de poder compartir con ustedes este espacio este seminario internacional por una vida libre de violencia y que juntas y juntos con el Instituto de Actos Estudios Nacionales de la Universidad de Postgado del Ecuador pues podamos hacer una reflexión profunda sobre el feminicidio femicidio desde diferentes perspectivas y bueno en esta ocasión yo analizaré cuáles son esas aportaciones en materia de derechos humanos de las mujeres a partir de la sentencia Campo Algodonero una sentencia pues claramente que se ha convertido en un material de estudio necesario para quienes estamos precisamente profundizando en materia de derechos humanos de las mujeres y bueno una sentencia que además este año cumple ya 11 años de haber sido publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sentencia que fue producto de en principio de 8 años de trabajo de lucha de 3 familias de las familias de Esmeralda de Laura de de Laura de Esmeralda y de Claudia pero no solamente de ellas sino de otras mujeres de otras madres que estaban luchando por justicia para sus hijas pero también de organizaciones de la sociedad civil de un movimiento feminista muy activo que desde los años 90 estaba denunciando estos crímenes que estaban ocurriendo en Ciudad Juárez crímenes que hoy sabemos no son endémicos no son exclusivos de Ciudad Juárez sino que están presentes en toda América Latina Campo Algodonero no solamente es Chihuahua no solamente Ciudad Juárez no solamente es México Campo Algodonero es una hoja de ruta que tiene que ser utilizada que tiene que ser conocida en toda América Latina y bueno me voy a permitir compartir con todas las personas que nos acompañan una presentación para esta sesión y decidí iniciar porque ya hemos estudiado muchas de nosotras hemos estudiado Campo Algodonero darles desde otra perspectiva cómo hemos abordado esta sentencia hablar de estos estándares que han surgido de esta sentencia que como mencionaba hace un momento pues ya tenemos prácticamente 11 años el próximo 10 de diciembre se cumplen esos 11 años de la sentencia Campo Algodonero hay que mencionar que justo en estas fechas la corte estaba por sesionar y estaba precisamente analizando estaba discutiendo el sentido de su fallo aquí hay tres preguntas que me gustaría ir respondiendo a lo largo de esta presentación que son importantes justamente a 11 años de esta sentencia primero es de qué ha servido por qué después de 10 años prácticamente de una década la seguimos invocando y por qué esos estándares fijados por la corte interamericana de derechos humanos resultan ser importantes resultan ser trascendentes particularmente cuando hablamos de derechos humanos de de las mujeres y aquí me gustaría iniciar una reflexión a partir de las palabras de la que fuera entonces presidenta de la corte interamericana de derechos humanos que sin duda fue fue clave precisamente para establecer estos criterios en esta sentencia me refiero específicamente a la doctora Cecilia Merina ella en ese momento presidía la corte interamericana de derechos humanos y ella señalaba cuando le preguntaban cuál era la importancia de esta sentencia ella dice campo algodonero aplicó a las mujeres los derechos humanos que estaban disponibles desde siempre para todas las personas esa es la gracia de la sentencia teníamos derechos que no habían sido aplicados y por supuesto claro que no habían sido aplicados nosotros podemos hacer una revisión profunda de las diferentes sentencias que tenía la corte interamericana hasta antes de campo algodonero íbamos a encontrar un corpus juris o sea que el tribunal había desarrollado un corpus juris muy importante en diferentes en diferentes temas podemos encontrar por ejemplo en derechos de la niñez un desarrollo muy importante en cuanto al alcance que tienen los estados específicamente en derechos por ejemplo el derecho a la vida en el caso de la niñez recordemos una de las sentencias emblemáticas para el estado de Guatemala el caso conocido como niños de la calle Villagran Morales y otros contra el estado de Guatemala podemos encontrar por ejemplo también un amplio desarrollo en temas de derechos de las personas migrantes y el principio de no discriminación igual ante la ley podemos encontrar también un desarrollo importante en términos jurisprudenciales en derechos colectivos como son los derechos de los pueblos indígenas sin embargo uno de los temas prácticamente intocado hasta ese momento era los derechos humanos y aquí quiero incorporar un concepto desde la perspectiva de género porque efectivamente vamos a encontrar algunas sentencias donde las víctimas no solamente pues había una había una característica que eran mujeres que habían sufrido una violencia específica por el hecho de ser mujeres me refiero a la violencia sexual sin embargo el análisis que hace la corte en algunos casos hay que decirlo es desafortunado y en otros no alcanza a entender o no alcanza al tribunal interamericano a analizar las implicaciones que tiene esa violencia esas violaciones a los derechos humanos y las consecuencias que tienen o que se deben de acarrear para los estados me explico ustedes pueden revisar por ejemplo uno de los casos pues emblemáticos también en el sistema interamericano por el desarrollo amplio que hace en materia de debido proceso legal el caso Loaiza Tamayo una mujer peruana acusada de ser terrorista juzgada en dos ocasiones una por el fuero militar y otra por el fuero civil torturada una de las torturas que sufrió la señora María Elena Loaiza Tamayo fue la tortura sexual sin embargo cuando la corte interamericana analiza el caso es interesante revisar cómo si considera a partir de el propio testimonio de la señora María Elena pero también de los informes internacionales publicados por organizaciones como Amnistía Internacional Human Rights Watch la corte señala que efectivamente hubo tortura tortura física tortura psicológica sin embargo cuando tiene que abordar específicamente la violencia sexual que también denunció la señora Loaiza Tamayo la corte interamericana dice no tengo elementos para considerar que efectivamente lo que señala la señora Loaiza Tamayo es decir haber sido violada por sus captores por militares no tengo elementos para establecer que estos hechos hubiesen ocurrido y por lo tanto no se pronuncian grave esta decisión por parte del tribunal tribunal decide no creerle a una mujer que está denunciando violencia sexual interesante porque con los mismos elementos básicamente informes internacionales y el testimonio de la propia víctima si establece que hay tortura por parte de estos mismos agentes del Estado esa es una sentencia claramente desafortunada por lo que hace a esta violencia específica vamos a ver más adelante que previo a Campo Lodonero hay otra sentencia también contra el Estado peruano penal de Castro y Castro donde hay violencia nuevamente violencia sexual para mujeres de visita que estaban de visita en un centro de detención y estas mujeres sufren violencia sexual aquí la corte hace un pronunciamiento sí sobre la convención Belomdo Pará utiliza la convención Belomdo Pará para interpretar algunas disposiciones de la convención americana sobre derechos humanos pero al final cuando hablamos de la reparación del daño la corte simplemente dice bueno a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en lugar de darles tal cantidad de dinero de les tal es digamos como que le incrementa únicamente en términos de dinero incrementa el dinero que se le tiene que dar a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual que bueno a la luz de los años que tardó el caso en llegar a la corte interamericana y en que se decidiera pues en realidad era una cantidad ínfima y hay digamos este pronunciamiento muy leve muy superficial de las implicaciones de la convención Belomdo Pará esos eran los antecedentes que insisto no eran los mejores en términos de las implicaciones que tiene para los estados el haber firmado y ratificado la convención Belomdo Pará por eso cuando nos encontrábamos frente al caso el caso Campo Algodonero a nosotras nos parecía fundamental trascendental dos cosas primero que la convención Belomdo Pará no se utilizara como un medio como un instrumento para darle contenido a la convención americana sobre derechos humanos sino que fuera un instrumento en el que directamente se le responsabilizara por su incumplimiento al estado mexicano eso es lo que buscamos un pronunciamiento donde se responsabilizara de manera directa por el incumplimiento a la convención Belomdo Pará y el segundo elemento que era una aspiración quienes hemos estudiado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sabemos que una de las sentencias claves de las sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana que además es de las más citadas porque es justo donde desarrolla las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos es el caso Velázquez Rodríguez es prácticamente uno de los casos más citados en la jurisprudencia es el caso donde cada vez que se tiene que hablar de las obligaciones y de los deberes el deber de respetar y la obligación de garantizar siempre hacemos referencia precisamente a la el caso Velázquez Rodríguez bueno pues justamente lo que esperábamos lo que aspirábamos es que la sentencia campo algodonero se convirtiera en ese referente cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres fuera el instrumento en el que justamente se establecieran esas obligaciones que tienen los estados en materia de prevención de investigación y sanción de la violencia contra las mujeres esa era digamos la aspiración que se tenía hoy podemos decir que tanto la sentencia de campo algodonero pero no solo los de campo algodonero sino otras sentencias que le siguieron que abrieron también han abierto una brecha muy importante digamos para más bien han ido cerrando esa brecha en el inacceso a la justicia como las sentencias de Inés Hernández Valentina Rosendo mujeres de Atenco la corte interamericana ha tenido la oportunidad de reiterar tres cosas que son fundamentales uno que la violencia contra las mujeres es un asunto de estado que la violencia de género es una violación a los derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales sabemos que ese reconocimiento a nivel internacional se tiene desde los noventas a nivel de Naciones Unidas sin embargo lamentablemente a nivel de los estados se sigue sin entender con claridad cuáles son las implicaciones justo en el marco del 25 de noviembre podemos escuchar discursos políticos en diferentes espacios sobre el compromiso que tienen los estados frente a la violencia contra las mujeres sin embargo todavía existen legislaciones que siguen permitiendo tolerando por ejemplo mecanismos de conciliación frente a los casos de violencia que se presentan en el ámbito doméstico que se sigue considerando todavía la violencia que se sufre en el ámbito doméstico o también en el ámbito comunitario como puede ser el acoso callejero que son claramente manifestaciones de la violencia contra las mujeres se siguen considerando como no violaciones a derechos humanos incluso como delitos de menor categoría delitos en donde pues el estado no tendría por qué intervenir donde los procedimientos que se establecen básicamente es procedimientos no solamente de conciliación sino procedimientos donde el estado no se coloca como garante todavía las dificultades que tenemos prácticamente en toda América Latina para que las medidas de protección estas medidas que pueden ser justamente el mejor mecanismo para prevenir los feminicidios todavía siguen siendo regateadas todavía el estándar de prueba que se les exige a las mujeres para que se les otorguen o sea no se ajustan precisamente a estos estándares internacionales porque no se asume lamentablemente esto que ya ha dicho la corte interamericana que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y que es un asunto de estado esta línea que por supuesto a través de estas sentencias la corte interamericana trata de ir borrando esta línea imaginaria que se trazó precisamente en esta concepción de los derechos humanos donde al estado le tocaba lo que pasaba en lo público y lo privado simplemente no le tocaba justamente campo algodonero insiste en que esa línea esa línea que se ha trazado que se ha trazado esa línea imaginaria pues no existe tiene que ser borrada y algo que me parece también fundamental decirlo la corte interamericana lo retoma por supuesto no es que lo lo desarrolle propiamente sino que lo retoma del propio comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer reitera que la violencia de género la violencia contra las mujeres que incluyen los feminicidios los feminicidios las desapariciones de mujeres la violencia que ocurre en el ámbito doméstico no son casos aislados esporádicos o episodios de violencia sino que se tratan de una situación estructural de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades y que estas situaciones de violencia están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género algo que me parece muy importante señalar a partir justo de esta afirmación que hace la corte interamericana insisto retomada de lo establecido por el comité CEDAO es precisamente que la violencia contra las mujeres se trata de un asunto cultural y como tal puede ser modificado puede ser erradicado y eso justamente es trascendental a partir y esto lo cuento como también anécdota lo que ocurría en Ciudad Juárez que insisto sabemos no es solo en Ciudad Juárez pero que se remonta digamos a los hechos de Campo Algodonero una de las grandes discusiones uno de los grandes debates que se tenían con las autoridades era identificar que los feminicidios femicidios son producto precisamente de esa situación de desigualdad estructural las autoridades y también esto fomentado por muchos medios de comunicación por algunos labores digamos por la labor de algunos periodistas se creó o se fue creando sobre todo cuando estamos hablando de los primeros años que se comienzan a documentar los feminicidios los femicidios se fue fomentando esta idea de que estos crímenes eran eran cometidos por personas comillas que sufrían una especie de enfermedad por sujetos que estaban que no eran parte de esa sociedad y que estaban digamos atacando a las mujeres bajo esta idea que se tiene de los asesinatos de mujeres no se trata de un tema de género sino un tema entre buenos y malos digamos un poco en esa línea de plantear justamente que eran este tipo de grupos de crímenes de criminales que estaban cometiendo estos asesinatos de mujeres pensando como que estos asesinos eran simplemente inadaptados personas enfermas que estaban digamos que no eran parte de esta sociedad entonces uno de los primeros informes porque bueno cuando hacemos el recuento de lo que le ha costado al Estado mexicano el feminicidio si estamos hablando de los noventas que se comenzó a documentar y una serie de acciones que se empezaron a implementar no necesariamente desde una perspectiva adecuada precisamente por justo como lo trataban como un problema de personas enfermas que cometían este tipo de crímenes uno de los primeros informes que se realizó después de mucha presión por parte de las madres por parte de organismos internacionales y de otros países un primer un fiscal hizo una investigación de todos los casos de todos los expedientes y una de las primeras afirmaciones que hace después de los de varios meses de revisar las carpetas de investigación es decir que en Juárez no había feminicidios que en Juárez a las mujeres las asesinaban sus esposos a partir de esta afirmación ese fiscal pretendía justamente minimizar estos crímenes porque seguía en esta lógica en esta idea de que quienes cometían estos crímenes eran estas personas inadaptadas estas personas que no eran parte prácticamente de la sociedad justamente para combatir este tipo de argumentos de comentarios este párrafo el párrafo 133 de la sentencia me parece justamente relevante porque reafirma que los asesinatos de mujeres las desapariciones la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico son parte de esa situación estructural y de ese fenómeno social y cultural que insisto es algo que se tiene que erradicar y no solamente desde una perspectiva de detención de los malos y enviándolos a la cárcel sino que se trata de una estrategia que tiene que ser integral y en ese sentido esto es lo que va a ir aportando la sentencia aquí también decirles que en el caso mexicano la sentencia de campo algodonero fue clave precisamente para reconocer un fenómeno que se estaba documentando desde años atrás el feminicidio como diría George Steiner lo que no se nombra no existe para nosotras desde el movimiento feminista desde las organizaciones de la sociedad civil esta exigencia por incorporar el feminicidio no solamente era producto de esta reivindicación política por decirle para decirle a las autoridades la vida de las mujeres importa y esto lo digo porque hasta antes del reconocimiento del feminicidio había estados en México había lugares en México donde la legislación justificaba a través de determinadas figuras el asesinato de mujeres por ejemplo a esa mujer infiel que era asesinada podía en ciertos lugares de este país de México podía recibir el responsable una sentencia de dos meses de prisión por ejemplo además digamos en términos culturales toda la música canciones que se han compuesto donde básicamente pues se justifica a esa mujer que traiciona a esa mujer que no quiere que no corresponde en amor al sujeto pues se justifica esa violencia y bueno por eso retomando justamente a una maestra de muchas Katia de McKinnon por eso ese reclamo que teníamos por estos derechos no era la respuesta total el buscar el feminicidio esta tipificación del feminicidio no era un fin en sí mismo sino un medio para combatir la violencia en contra de las mujeres y como diría justamente Katia de McKinnon la ley no es todo pero tampoco es nada buscábamos justamente marcar esa diferencia el feminicidio tal cual se plantea en la propia sentencia campo el godonero cuando como representantes de las víctimas planteamos ese reconocimiento la necesidad de que se reconozca el feminicidio pues no nos enfrentamos a una situación sencilla cuando ustedes revisan la sentencia ustedes pueden observar que por un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió no expresar o no hablar sobre el feminicidio el argumento de la comisión básicamente era no podemos hablar de un fenómeno que no tiene reconocimiento en los estándares internacionales que no está considerado en la Convención de Lindo para ahí tuvimos nosotras una discusión porque decíamos bueno pues el genocidio cuando ocurrió el primer genocidio tampoco estaba reconocido en un instrumento internacional generalmente primero ocurren las violaciones a los derechos humanos generalmente primero se cometen y después les damos un nombre y lo mismo ocurre con el feminicidio que no esté claramente reconocido en un instrumento internacional no significa que no exista entonces la Comisión Interamericana decidió guardar silencio y simplemente hablar sobre los asesinatos de mujeres pero para nosotras era fundamental y cuando digo nosotras me refiero a la representación de las víctimas era hablar de ese fenómeno que claramente había estado documentado que claramente había estado desarrollado por diferentes estudios desde la antropología desde la sociología en el caso mexicano pues la socióloga Julia Monarres que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar me parece que el día de ayer pues justamente ella es pionera ella es con sus estudios justamente abrió una brecha muy abrió un camino muy importante precisamente para hablar de los asesinatos de mujeres estos asesinatos sexistas misóginos que se cometen por el hecho de ser mujeres y por supuesto también mencionar a la doctora Marcela Lagarde que por supuesto que desde los diferentes espacios que ocupó academia la política contribuyó a que se conociera el feminicidio entonces cuando la corte tiene la información que aportamos desde la representación de las víctimas entre ellas un peritaje elaborado por la doctora Julia Monarres la corte desde mi perspectiva utiliza fundamentalmente el peritaje elaborado por la doctora Julia Monarres para darle contenido al concepto de feminicidio que como ustedes saben está señalado de manera muy puntual por así decirlo en un párrafo de la sentencia el párrafo 149 donde menciona que pues sí los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres son conocidos como feminicidios feminicidios y es todo lo que va a abordar en esa sentencia sin embargo va a caracterizar este tipo de crímenes sí va a darle un contenido más allá de nombrar la palabra sí va a dar una serie de características de especificidades que nos van a permitir precisamente distinguir cuando estamos frente a la muerte de una mujer y cuando estamos frente a la muerte de una mujer pero por razones de género y decía yo uno de los peritajes que nos parece utiliza la corte interamericana de manera muy importante para caracterizar este tipo de crímenes es justamente el peritaje de la doctora Julia Monarres que como ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla el día de ayer ella para caracterizar el feminicidio específicamente el feminicidio sexual sistémico ella analiza tres aspectos fundamentales el contexto en el que se presenta el crimen la vulnerabilidad de las víctimas y el tipo de violencia que sufrieron estos tres elementos que básicamente son los mismos que utiliza el tribunal internacional para establecer cuando estamos frente a casos de feminicidio femicidio cuando las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres y bueno aquí en esta lámina pues algo que yo ya les había comentado de como campo algodonero va a ser un parteaguas porque precisamente va a permitir iniciar el desarrollo de una línea jurisprudencial en materia de derechos humanos de las mujeres pero no solo eso en campo algodonero la corte interamericana si establece violaciones directas a la convención vendiendo para eso que nos habíamos propuesto precisamente cuando iniciaba el caso ya en la corte interamericana de buscar ese pronunciamiento directo pues justamente eso es uno de los grandes logros que se tiene con esta sentencia la corte por primera vez declara la responsabilidad de un estado a este instrumento internacional y establece una serie de obligaciones que tienen que cumplir los estados frente a la convención Belém-Dópara y aquí un poema que me parece una de las mejores frases que tiene bueno una de las mejores párrafos que tiene la corte interamericana para hablar precisamente de las obligaciones de una de las obligaciones fundamentales que se desprenden de los instrumentos internacionales y que le implica a un estado cuando firma cuando ratifica la convención Belém-Dópara o la convención americana sobre derechos humanos y lo que establece la corte interamericana es que hay que cumplir con esta obligación de garantizar los derechos humanos y eso que implica pues reorganizar todo el aparato gubernamental no solamente es organizar sino reorganizar y en general todas las estructuras a través de las cuales se va a manifestar el poder público de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos en campo algodonero esta va a ser una de las obligaciones que le va a reiterar la corte interamericana al estado mexicano pero no solo al estado mexicano recordemos que esta jurisprudencia que en principio es obligatoria para el estado que llega ante ese tribunal internacional pero que a través de esta jurisprudencia se van fijando se van estableciendo estándares mínimos que tienen que cumplir el resto de estados que son parte de estos instrumentos internacionales que han aceptado la competencia contenciosa de la corte interamericana un aspecto que también fue relevante en el caso campo algodonero y que tiene que ver con la forma del litigio por supuesto la posición que tuvo en este caso el estado mexicano y que digo de decir que el estado mexicano fue un estado altamente resistente en este caso a pesar de que los hechos eran claramente violatorios de derechos humanos a pesar de que había un montón de informes internacionales que se habían desarrollado que habían documentado las violaciones a los derechos humanos que se cometían en Ciudad Juárez la omisión de las autoridades etcétera a pesar de eso el estado mexicano se presentó ante el tribunal internacional e intentó justificar intentó justificar que no había una plena identificación en el caso de las víctimas intentó justificar por qué no había responsables detenidos intentó justificar por qué no había un solo servidor público sancionado por las diferentes irregularidades y cómo intentó justificar bueno decía bueno si es que hace 10 años no teníamos el marco jurídico adecuado pero ahora sí tenemos un marco jurídico adecuado tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia tenemos una ley general de igualdad entre mujeres y hombres tenemos presupuestos que se elaboran desde la perspectiva de género tenemos políticas públicas que se establecen todas desde la perspectiva de género pero además tenemos una como la convención Belém-Dópará es prácticamente la guía que utiliza el estado mexicano para el establecimiento de todas sus acciones en materia de derechos humanos de las mujeres ese básicamente obviamente estoy diciendo bastante irónica pero ese básicamente era el argumento del estado mexicano y bueno la corte interamericana lo que le dijo muy bien si tú dices que tienes todos esos instrumentos internacionales perdón tienes todos estos instrumentos todas estas políticas que tienes que tienen vigencia en el estado que tienen estas leyes perfecto pero para cumplir con este esta obligación que se desprende de la convención americana sobre derechos humanos pero también de la convención Belém-Dópará tú para que yo pueda considerar que efectivamente tienes o estás cumpliendo con un marco jurídico adecuado me tienes que demostrar dos cosas me tienes que demostrar que las autoridades que están encargadas de aplicar esas normas efectivamente conocen esas obligaciones efectivamente conocen esos instrumentos saben perfectamente que tienen que aplicarlos y lo segundo que me tienes que demostrar es que esos instrumentos y esas políticas públicas tienen un efecto útil es decir que sirven para lo que fueron creados tú me tienes que aportar pruebas en esos dos aspectos para que yo justamente considere corte que efectivamente estás cumpliendo con la obligación de contar con un marco jurídico adecuado pues evidentemente el Estado mexicano no fue capaz de acreditar esos dos elementos y claro que se le consideró responsable porque no basta y eso va a ser uno de los estándares más importantes que desde mi perspectiva se fijan en la en la corte interamericana a partir de campo al uronero no basta con tener un montón de leyes que mencionen los derechos humanos o la perspectiva de género de nada basta esa justicia que diría Maricel Escobedo pues al final es justicia de papel si esas leyes si esas políticas públicas no sirven para lo que para lo cual fueron pensadas que es garantizar los derechos humanos de las mujeres si las autoridades que están obligadas a cumplir con esos instrumentos simplemente no los conocen o no los aplican y justo eso es algo que va a reiterar porque entonces no estamos cumpliendo con este poema que les decía de esta obligación de reorganizar todo el aparato gubernamental para asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en materia de prevención también se va se va a dar una aportación muy importante porque generalmente en nuestros países me refiero no solamente a México evidentemente una de las obligaciones más importantes que es la de prevención es decir evitar que las mujeres sean asesinadas evitar que las mujeres sean maltratadas agredidas física psicológica sexualmente patrimonialmente económicamente etcétera esa obligación a veces o muchas veces se reduce a acciones muy puntuales una de ellas la de difusión se reduce a decir las mujeres tenemos derechos aunque no exista ningún tipo de mecanismo para materializar esos derechos no estoy desdeñando la promoción de los derechos sin embargo no podemos reducir a esa promoción la obligación que tienen los estados de prevención y en ese sentido la corte interamericana va a ampliar justamente por qué Belendo para cuando habla de prevención qué implica la prevención y la corte dice la prevención implica una estrategia íntegra es decir te tienen que prevenir los factores de riesgo fortalecer además las instituciones para que se puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra las mujeres es decir los estados tienen que actuar ante ante una situación sí por ejemplo una llamada de emergencia pero no sólo eso tienen que ir un paso adelante si tienen identificado si tienen elementos precisamente para identificar cuándo una mujer puede estar en riesgo tienen que actuar aquí retoma la corte justamente cuando habla de la prevención retoma por supuesto estándares del comité CEDAW y señala el contenido de la obligación de prevención que implica se debe hacer que el entorno físico sea seguro para las mujeres se deben detectar los lugares peligrosos examinar los temores de las mujeres solicitar a las mujeres sus recomendaciones para mejorar su seguridad esta perspectiva cuando pensamos en seguridad y reducirla a la presencia policiaca esa no es la respuesta y esto lo menciono porque justamente durante el litigio en la corte interamericana uno de los señalamientos que hacíamos desde la representación de las víctimas eran precisamente las políticas o las acciones fallidas que desde el estado mexicano se habían implementado para enfrentar los feminicidios y quiero mencionar únicamente dos la primera era una incluso lo propuso en su momento un ombudsman el ombudsman nacional propuso que lo que se requería para enfrentar para frenar los feminicidios era un cerco militar era mandar a los militares a las calles en este caso de Ciudad Juárez hoy les puedo decir que en este país que México que desde hace diez años más de diez años ha sido militarizado les puedo decir que esa no es la respuesta que ante mayor presencia policíaca y por supuesto presencia militar pues el resultado también es mayor violencia en contra de las mujeres y Juárez pues también años después de Campo Algodonero pues esta idea que tenía el ombudsman de militarizar Ciudad Juárez se hizo una realidad no por las mujeres sino para frenar a los grupos del crimen organizado y lo único que trajo esta mayor presencia militar fue mayores números de mujeres desaparecidas y niñas mayor número de agresiones sexuales mayor número de feminicidios por eso insisto porque es importante esta perspectiva de prevención porque justamente lo que necesitamos es una prevención integral no reducir a lo policiaco eso implica examinar los temores de las mujeres solicitar a las mujeres sus recomendaciones detectar cuáles son esos lugares que son peligrosos tiene dice la corte que la prevención de esa violencia contra las mujeres tiene que ser un elemento explícito en la planificación urbana y rural en el diseño de los edificios de las residencias el mejoramiento de la seguridad en el transporte público y en el camino que emplean las mujeres para las escuelas para las fábricas para los pozos para los centros educacionales como una calle pavimentada como una calle bien alumbrada puede ser la diferencia entre que una mujer pueda no solo sentir sino vivir segura puede ser absolutamente la diferencia en materia de investigación la corte si va a señalar que estos tres asesinatos los tres feminicidios de Esmeralda de Laura de Claudia son solamente digamos una son casos que al final están representando otros cientos de asesinatos de mujeres y niñas por eso resulta como parte de una medida general de prevención el esclarecimiento no solo de esos tres homicidios sino en realidad de los asesinatos de mujeres pero por algo tenemos que empezar tenemos que empezar por el acceso a la justicia de los casos que llegan a este tribunal al final para la corte también la impunidad va a ser una causa de la continuidad pero también es una consecuencia de esa violencia estructural en contra de las mujeres algo que también me parece va a ser énfasis el tribunal es que los feminicidios al ser parte de este continuum de violencia que se dan como parte de esta situación estructural que el estado además tiene las herramientas para prevenir eficazmente cuando esas medidas que se realizan para la prevención están elaboradas desde una perspectiva correcta es decir la perspectiva de género todo eso en su conjunto puede permitir que esos asesinatos de mujeres por razones de género que los feminicidios que los feminicidios sean prevenibles sean evitables justamente podemos afirmar a partir de esos estándares fijados por la corte que si una mujer es asesinada es porque el estado ha fallado en alguno de sus tramos de responsabilidad ya sea porque no contamos con ese marco jurídico adecuado insisto no solamente en el papel sino que ese marco jurídico en realidad se conoce en realidad está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado también va a establecer la corte este deber de de vida diligencia reforzada o agravado aquí la corte interamericana a partir por supuesto de este contexto documentado en ciudad juárez pero que insisto no es un criterio aplicable solo a ciudad juárez la los feminicidios los desapariciones la violencia no es algo exclusivo de esta entidad ni de México está presente en toda América Latina con diferentes características el perfil de los de los de los criminales etcétera pero al final tienen como las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres y en estos contextos existe este deber de debida diligencia reforzado o agravado y esto implica precisamente que en estos casos de violencia generalizada los estados tienen sí que actuar con la debida diligencia pero este deber resulta ser reforzado precisamente porque implica sí establecer medidas generales pero también medidas específicas particulares precisamente cuando las mujeres dadas sus características no solamente de edad de origen étnico incluso en el caso de Ciudad Juárez y de muchos otros la condición económica los lugares que en los que los que frecuenta etcétera todo eso permite precisamente a los estados establecer medidas específicas para prevenir que esa mujer en lo específico sufra de violencia para que esa mujer en lo específico no desaparezca no sea asesinada no sea agredida sexualmente en materia justamente de investigación y por supuesto de las políticas públicas algo que nos que nos y en cuanto a las normas a manera digamos de conclusión de lo que va haciendo la corte interamericana es que campo algodonero va a establecer desde mi perspectiva una clara vinculación entre el incumplimiento de los deberes de adopción de políticas públicas de mecanismos idóneos y efectivos para la protección judicial y una adecuación normativa con las circunstancias que contribuyen a que las instituciones públicas no logren prever ni evitar los crímenes justamente por eso insisto con esta frase todos los feminicidios son prevenibles son evitables si el estado si esa mujer fue asesinada es porque los estados han fallado en algún tramo de su responsabilidad porque no tenemos mecanismos idóneos y efectivos porque no se han adaptado las políticas públicas desde la perspectiva correcta porque las normas que tenemos pues simplemente no están cumpliendo con su efecto útil en materia de obligaciones específicas en materia de investigación que eso digamos es una de las una aportación fundamental también que va a ser el tribunal internacional y que ayuda también a contrarrestar algunos de los argumentos que se han dado particularmente cuando hablamos de la tipificación del femicidio del feminicidio y seguramente muchas de nosotras muchos de nosotros lo hemos escuchado es la vida de los hombres no importa la vida de los hombres es menos porque por eso entonces hablamos de feminicidio y no hablamos de hombrisidio porque entonces nos tiene que importar más la vida de las mujeres y no la vida de los hombres todavía después de más de una década seguimos escuchando este tipo de argumentos la corte interamericana hace un análisis precisamente a partir de esta obligación reforzada si considerando esta violencia específica que se sufre por el hecho de ser mujeres y lo que establece justamente a partir de ese análisis contextual de por supuesto tomando en cuenta esta violencia estructural para la corte existe esta obligación reforzada y no y que no lleva y que no lleva a minimizar los crímenes que se cometen en contra de hombres es decir para la corte es claro que toda violencia tiene que haber una actuación por parte del estado que si hay una violación a los derechos humanos tiene que ser investigada tiene que ser sancionada que si hay un delito tiene que ser investigado tiene que ser sancionado sin embargo dadas las características de la violencia dado el elemento estructural dado el elemento cultural evidentemente hay esta obligación reforzada porque los estados tienen que investigar de manera reforzada estos crímenes porque cuando se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer los estados y no pasa nada los estados están mandando un mensaje de permisividad permisividad a la sociedad de permisividad por supuesto a quienes cometen esos crímenes está diciendo que la vida de las mujeres no importa que no pasa nada se asesinan a una mujer y no se investiga y no se sanciona pues claramente pues es un mensaje insisto de permisividad de no pasa nada y lo que tenemos que hacer dice la corte es mandar un mensaje contrario es decir si una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer es decir se está cometiendo un feminicidio un feminicidio lo que se tiene que hacer es decirle a la sociedad esto no está permitido habrá consecuencias y lo mismo tiene que mandarse ese mensaje a los a los que lo comenten pero también fundamentalmente mandar un mensaje de protección de seguridad a las mujeres el estado está para protegerte el estado está para garantizar sus derechos como decía cuando el estado no actúa frente a este tipo de crímenes pues el mensaje que manda es de permisividad y lamentablemente cuando revisamos justamente las cifras de asesinatos de mujeres desde muy corta edad hasta mujeres adultas mayores y el elemento de la impunidad que sigue siendo un elemento presente también en América Latina pues es claro que este mensaje de permisividad es el que está presente en todos lados otro elemento que también va a ser de un gran aporte por parte del tribunal internacional va a ser precisamente cuando habla sobre los estereotipos de género esta va a ser justamente la primera sentencia donde la corte ya han venido otras sentencias del tribunal internacional donde va a hablar precisamente de estos efectos nocivos negativos que se tienen en el derecho y en la interpretación que se hace de las normas cuando se hace a partir de los estereotipos de género y de cómo estos estereotipos de género han influido de manera muy importante pero particularmente en la actuación de las autoridades pero no solo en la actuación de las autoridades sino también en las propias normas y en la interpretación que se hace de las mismas en este inacceso a la justicia que está presente en América Latina particularmente en ciertos en ciertas violaciones a los derechos humanos feminicidios feminicidios pero también violencia sexual y justamente la corte interamericana dice este tipo de estereotipos de género no pueden ser utilizados no son válidamente no están acorde al marco jurídico convencional y por lo tanto están prohibidos no pueden ser utilizados por las autoridades en las normas en la interpretación de las normas y es especialmente grave cuando es utilizado no solamente en el lenguaje sino en el actuar propiamente de las autoridades de cualquier nivel aquí se reflejan implícita o explícitamente en las políticas y prácticas particularmente en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades recordemos que uno de los principales obstáculos que había cuando las mujeres acudían a denunciar las madres acudían a denunciar la desaparición de sus hijas pues la respuesta de las autoridades frente a esas desapariciones era prácticamente responsabilizar a las propias jóvenes desaparecidas es decir es que se fueron con el novio estarán ya de voladas estarán de fiesta vaya y búsquelas usted y cuando tenga información me viene a señalar o bien lo que documentó en su momento la relatora de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales la señora Comaras Guami ella mencionaba cómo en Ciudad Juárez se cometían delitos de índole sexista donde las autoridades simplemente no investigaban o dejaban pasar los casos porque consideraban que pues no eran importantes porque pues prácticamente eran mujeres pobres sin ningún tipo de valor en la sociedad eso es justamente algo que logró detectar la señora Comaras Guami justamente a partir de la actuación o de la falta de actuación por parte de las autoridades y algo que no les había contado a partir de digamos de esta aspiración que teníamos desde la representación de las víctimas de que Campo Algodonero fuera en términos de bueno de lo que es Velázquez Rodríguez para las obligaciones generales en materia de derechos humanos pues lo que buscábamos era que Campo Algodonero fuera digamos como ese Velázquez Rodríguez pero para los derechos y las obligaciones que se tienen por parte de los estados en materia de derechos humanos de las mujeres era justamente que algo que se planteaba al tribunal era no queríamos que pasara lo mismo que en el caso penal de Castro y Castro es decir para nosotras era claro que ante la violación de los derechos humanos de las mujeres frente a casos de violencia contra las mujeres las consecuencias tienen que ir más allá de fijar una simple reparación o establecer un monto más elevado de reparación del daño es decir no se trataba de dinero se trataba de que los estados tuvieran consecuencias específicas a partir de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres si todos los estados tienen la obligación de reparar frente a una violación de los derechos humanos pero cuando estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres particularmente del derecho a una vida libre de violencia las consecuencias que tienen que tener los estados deben de ser distintas tienen que incorporarse la perspectiva de género y en ese sentido la corte interamericana también por primera vez cuando habla de las consecuencias en materia de reparaciones deja de lado esta fórmula que históricamente ha utilizado para hablar sobre la restitutio iníntegro es decir regresar las cosas como estaban antes del momento de la violación esa es la forma en la que había analizado o había interpretado de cómo tenían que ser la reparación del daño y lo que establece la corte interamericana en campo algodonero es que atendiendo a la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos pues esta reparación de regresar las cosas a como estaban antes del momento de la violación pues básicamente sería como dar un giro de 360 grados es decir regresar a la misma situación de violencia y de discriminación estructural entonces lo que se requiere es justamente una reparación con vocación transformadora que atienda las causas estructurales que dieron origen precisamente a que esas mujeres que esas jóvenes que esas niñas estuvieran colocadas en una situación que permitió esa violación a los derechos humanos a su integridad a su libertad a su vida es decir tenemos que buscar estas reparaciones con vocación transformadora a fin de que se tenga no solamente un efecto restitutivo es decir buscar esta restitutio in íntegro sino corregir esas causas estructurales y me gustaría digamos terminar con esta bueno con dos reflexiones prácticamente tenemos cuando hablamos de un corpus juris en materia de derechos humanos de las mujeres específicamente el derecho a una vida libre de violencia es un corpus juris que se inicia pues a desarrollar prácticamente a partir de los años 90 en México pero no solamente en México en muchos de los países hemos llevado una profunda reflexión para que cuando hablamos de la violencia contra las mujeres esta no solamente se vea como la que ocurre en el ámbito doméstico sabemos que muchas legislaciones a partir de la convención Belémdo para muchos estados en sus legislaciones redujeron este análisis este abordaje la perspectiva de la violencia contra las mujeres la redujeron a la violencia que ocurre en el ámbito doméstico tuvieron que pasar muchas otras leyes muchos años y una discusión muy importante por parte del movimiento feminista por el movimiento amplio de mujeres para entender que la violencia contra las mujeres no solo ocurre en el ámbito doméstico en el caso de México fue hasta el año 2007 donde tenemos una ley donde la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que reconoce la violencia contra las mujeres más allá del ámbito doméstico incluye no solamente el ámbito doméstico sino también el educativo el laboral el comunitario el feminicida por supuesto y bueno ahora lo hemos ido ampliando recientemente se reconoció la violencia la violencia política esa violencia que se comete fundamentalmente contra las mujeres que están rompiendo estas brechas de desigualdad en el espacio público que están accediendo a cargos de representación popular y que pues siguen siendo víctimas de violencia de género en esos espacios entonces recientemente se reconoció sin embargo esta lucha que hemos tenido desde los diferentes espacios en muchas décadas las mujeres hemos llevado a ir reconociendo estos otros espacios en los que ocurre la violencia también diría yo hemos obligado a nuestros países a que se creen instituciones especializadas para atender la violencia contra las mujeres proceso que no solamente no ha sido fácil no ha sido incluso yo diría pacífico no ha sido fácil ni pacífico sin embargo en eso nos hemos mantenido porque estamos claras en que necesitamos una justicia especializada que requerimos de personal calificado que no cualquiera puede llegar y atender los casos de violencia que no cualquiera puede llegar y darle asesoría jurídica a las mujeres ni brindarle acompañamiento jurídico ni contención ni terapia psicológica que esa justicia y esos mecanismos tienen que ser especializados sin embargo a partir de esta epidemia que estamos viviendo a nivel mundial me refiero al COVID-19 pues esto ha llevado a muchos de nuestros países a tomar decisiones decisiones en términos económicos porque pues claro muchos de los de los recursos se han tenido que destinar precisamente al área de salud lamentablemente eso también ha llevado a que en muchos lugares haya y me refiero específicamente por supuesto al caso mexicano ha llevado a recortes muy importantes en materia de instituciones que están encargadas de pelar de de atender y de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas creo que justamente el reto al que nos enfrentamos precisamente en este siglo XXI es lograr que este Estado se mantenga como garante de los derechos humanos de las mujeres particularmente el derecho a una vida libre de violencia y no permitir justamente este desmantelamiento de las instituciones que insisto el contar con ellas pues no ha sido una alegre concesión del Estado sino han sido mecanismos que nos han costado desde diferentes espacios y por muchas décadas a todas nosotras y terminar diciendo también que no solamente ese reto ese es el reto sino otro también que justamente es trayendo a esta filósofa judía Hanar cuando construye el término la banalidad del mal precisamente para hablar como hay ciertas personas ciertos sujetos que pues solamente están cumpliendo o están siendo funcionales al sistema y sin estar analizando o cuestionándose las consecuencias lamentablemente este parafraseando a Hanar con la banalidad de la impunidad a veces es lo que ocurre con los casos de feminicidio feminicidio y en general de desapariciones y en general de violencia contra las mujeres o de violencia de género esa banalidad de la impunidad que está tramada por hilos cotidianamente que son cotidianamente tejidos por actos fallidos en la investigación la falta de capacidad de las autoridades la falta de inversión en las instituciones las normas que son siguen siendo tan poco claras o son interpretadas equivocadamente o aplicadas equivocadamente los problemas que encontramos todavía cuando se tiene que investigar un caso de feminicidio donde no se aplican los protocolos de manera adecuada pero también esta banalidad de la impunidad se construye con esas funcionarias y funcionarios públicos que simplemente pues continúan diciendo yo solo estoy haciendo mi trabajo o eso no me toca a mí o eso que me está solicitando pues no es de mi trabajo no es de mi competencia decir que solamente manteniendo garantizando que el Estado siga colocándose como garante y combatiendo esta banalidad de la impunidad vamos a lograr que la justicia de género sea una realidad y pues campo algodonero sea más allá de una simple sentencia se vuelva una realidad para todas muchas gracias muchísimas gracias doctora por esa presentación nos han llegado algunas preguntas que se las remito algunas ustedes ya las ha tratado en su presentación pero le piden profundizar las primeras preguntas dicen cuál fue el papel estratégico que jugó el litigio en el que usted participó y en el tema de reparación qué aportó la sentencia y luego tenemos otra pregunta que dice usted podría hacer un balance del impacto de la sentencia campo algodonero en México tanto en lo jurídico como en el ámbito de las luchas y de la postura del Estado le recuerdo que tiene cinco minutos para responder bueno como usted ha dicho mi querísima doctora ya he respondido algunas solamente en estos cinco minutos daré en términos generales una respuesta bueno primero decir que yo siempre me mantengo muy positiva o sea siempre creo que hemos logrado avanzar cada o sea la parte digamos de la vida de la vida que nos toca que nos toca trabajar que nos toca luchar pues nos toca aportar precisamente un granito de arena hay ancestras que han luchado que han dado su vida para que hoy nosotras tengamos derechos para que podamos incluso seguir saliendo a las calles y exigirlos y en ese sentido a mí lo que me gustaría decir es que campo algodonero en esta sentencia pues da justamente aporta no solamente en lo jurídico sino también en términos de reconocimiento de los derechos establecidos en la convención Belém no para establece una serie de obligaciones para los propios estados y las va digamos yo diría especificando va diciendo qué vamos a entender por prevención qué implica la debida diligencia cómo se materializa etcétera debo decir debo decir también que campo algodonero no no logra uno de los objetivos que se tenía que era precisamente lograr justicia específicamente para Esmeralda para Claudia y para Laura debo de decirles que a 11 años de haber sido dictada esta sentencia los responsables por sus crímenes siguen sin ser identificados los servidores públicos las servidoras públicas que fueron omisas que fueron negligentes que tuvieron incluso una actuación criminal tampoco han sido sancionados lamentablemente a 11 años sigue existiendo una clara complicidad por parte de las autoridades por mantener estos crímenes en la en la impunidad entonces sí decirles que esa digamos esa es la parte el balance negativo de campo algodonero sin embargo ha tenido un efecto muy importante insisto en términos de derechos de las mujeres específicamente el derecho a una vida libre de violencia esto ha llevado prácticamente a ir transformando el sistema de justicia en México y no solamente me atrevería a decir el sistema de justicia en México campo algodonero es una sentencia que no solamente citada por los tribunales mexicanos es citada por tribunales en América Latina las autoridades saben que tienen una obligación reforzada lamentablemente como diría nuestra querida maestra de muchos de nosotros Alda Facio pues con los derechos humanos de las mujeres una piensa que bueno pues ya están reconocidas ya nos podemos ir felices a nuestra casa pero no es así tenemos que mantenernos justamente en la lucha y en la exigencia para que esos derechos se materialicen en materia de reparaciones lo decía incorpora esta nueva visión de la vocación transformadora para buscar estos cambios que afecten o que atiendan a las cuestiones estructurales y no solamente reducirla o pensarla digamos desde esta visión tradicional de la restitutio iníntegro creo que esa es una de las grandes aportaciones que va a tener esta sentencia de campo algodonero pues les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de dirigirme a todas y todos ustedes Muchísimas gracias doctora precisamente para agradecerle en nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN le cedemos la palabra a la doctora Viviane Monteiro doctora Muchísimas gracias Lucil una vez más muchas gracias doctora Sala fue realmente espectacular su ponencia yo he tomado nota de varios detalles que después de tantos años trabajando con el tema a veces uno se pierde estoy segura de la gran contribución de su ponencia para nosotros y nosotras y nada agradecer por la generosidad de su tiempo por la generosidad del contenido que nos ha nos ha dado en esa tarde y comprometerle a seguir con nosotras en otras oportunidades para que sigamos tejiendo estas colaboraciones fantásticas muchísimas gracias una vez más buenas tardes muchísimas gracias seguiremos en esta tercera jornada del seminario con la realización de una mesa de trabajo que tendrá la participación de las distinguidas panelistas la doctora Tatiana Ordeñana Sierra abogada y licenciada en ciencias políticas por la universidad de Guayaquil especialista en derechos humanos por la universidad de Guayaquil máster en derecho de familia por la universidad de barcelona y máster en derecho constitucional por la universidad castilla de la mancha España ha sido directora técnica en el Consejo Nacional de Mujeres asesor en el Ministerio del Litoral consejera en el Consejo de Participación Ciudadán y Control Social jueza de la Corte Constitucional y actualmente es la coordinadora general de producción especializada de gestión del conocimiento e investigación en la Defensoría del Pueblo sea usted bienvenida también contaremos con la doctora Rosana Arroyo activista de derechos humanos y miembro activa del Movimiento Feminista en América Latina abogada y notaria por la Universidad de Costa Rica tiene un doctorado en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid Instituto Bartomolomé de las Casas profesora de la Universidad Estatal a Distancia en la maestría Estudios de la Violencia Social y Familiar en Costa Rica actualmente es docente e investigadora del IAIN estimada doctora Tatiana Ordeñana tiene usted la palabra Hola buenas tardes a todos y todas realmente es un gusto compartir a nombre de la Defensoría del Pueblo un tema tan importante un seminario tan importante que nos recuerda el 25 de noviembre día de la no violencia contra la mujer lo que vivieron las semanas Mirabal en República Dominicana que luego se dio paso para la convención también de Belén Dupará que ha hecho que realmente toda América Latina ponga poco a poco en sus leyes en su normativa directrices para frenar las primero todo tipo de violencia contra las mujeres y segundo también el ordenamiento jurídico en los temas de feminicidio agradezco a LIAEN la invitación que le ha hecho la Defensoría del Pueblo nuestro defensor el doctor Freddy Carrion en este momento se encuentra en la ciudad de Guayaquil por lo tanto cumpliendo actividades propias del despacho nos ha delegado al grupo de mujeres que trabajamos en la Defensoría para estar con ustedes para compartir lo que hacemos como Defensoría del Pueblo el involucramiento que estamos teniendo obviamente en una temática en la cual creemos en la cual hemos estado liquidando en la cual hemos presentado algunas acciones de protección relacionadas justamente con el tema de la paridad de género la Defensoría del Pueblo de hecho al interno de nuestra institución hemos estamos con un cambio que se produce por nuestra ley orgánica que es contar con mecanismos especializados entre uno de los mecanismos especializados es el de género por lo tanto para nosotros el tema es una prioridad y decirles que también a lo largo de la charla del día de hoy pues vamos a tener quiero compartir con ustedes también algunos algunos temas de lo que estamos realizando de cómo de cómo lo hacemos y decirles que estamos también focalizados en la atención a las mujeres también a los grupos GLBTI y en ese sentido hay un compromiso por parte tanto del Defensor como de todo el equipo técnico y agradecerle también y es un honor compartir mesa con Roxana Arroyo creo que aparte de haber sido mi maestra una gran amiga y realmente un referente en Latinoamérica junto con Alda Facio en materia de género cuando hace más de 25 años atrás casi ni se oía de esta temática abrieron un camino en Latinoamérica con los cursos y ahora tenemos este resultado tenemos maestrías tenemos un camino hecho yo creo que también esto hay que reconocer que el tema de género ha sido una larga lucha del movimiento de mujeres especialmente aquí en el Ecuador del movimiento de mujeres que hemos avanzado y que si tenemos una ley y si tenemos clases si tenemos maestrías si tenemos personas formadas y ahora también me da tanto gusto y alegría ver en este seminario justo la presencia de varios jóvenes que están hablando del tema de género ha sido por esta larga lucha de varias mujeres que se han dado en los diversos lugares porque realmente el movimiento de mujeres del Ecuador no solamente lo constituyen mujeres de la ciudad de Quito o de la capital sino hay un fuerte movimiento de mujeres en varios provincias y en varios cantones a los cuales también están siguiendo nuestro nuestro evento quiero compartir con ustedes ciertos insumos que hemos preparado desde la Defensoría para para este seminario nos han pedido que hablamos justamente sobre los desafíos a ver déjenme un ratito poner sobre los desafíos en la implementación porque hay unos datos que quiero justo compartir con ustedes estamos aquí perfecto entonces tenemos desafíos en la implementación de acciones e institucionalización en materia de prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia hacia ella la prevención del femicidio como ustedes saben las acciones y el eje de protección contra el femicidio esto se da en primer momento en la ley orgánica integral de prevención y erradicación de la violencia que efectivamente da un eje de protección la ley tengo que decir que primero tuvimos un poquito para hacer historia a veces nos olvidamos de cómo también han habido estos cambios primeramente en 1994 aparecieron las comisarías de mujer y familia en todo el país también fue una lucha histórica después en 1995 apareció la ley 103 que era la ley de violencia contra las mujeres esto sí lo quiero dejar en claro porque ha sido un proceso y en este proceso vino obviamente la convención de Belén Dupará pero también todo un caminar que al inicio la violencia era vista solamente como un área administrativa ni siquiera estaba judicializada sino era meramente un tema entre marido y mujer hablábamos que en ese tiempo en 1994 inclusive había la prohibición de poderse denunciar y menos en materia de violencia entre cónyuges y todo esto ha ido cambiando y ha ido cambiando a través de la diversa legislación y también a nivel de esta presión que ha hecho el movimiento de violencia entonces ahora contamos con una reforma a la ley y esta es una nueva ley que es la ley orgánica integral de prevención y erradicación de la violencia y esta ley trae varios ejes dentro de esos componentes uno de sus ejes es la protección que ha establecido a través de las ciertas medidas administrativas de aplicación inmediata y provisional con el objeto de salvaguardar la vida la integridad y los derechos de las mujeres en situación de violencia estas medidas involucran a varias instituciones del estado y también a varios niveles de gobierno esta ley establece que las medidas serán otorgadas por las juntas cantonales de protección por las tenencias políticas y por las comisarías nacionales de policía por lo que las entidades a su cargo deberán institucionalizar y fortalecer a estas entidades responsables porque esto es necesario porque tenemos que llevar un registro esto es fundamental y ya lo vamos a conversar entre las sugerencias que estamos dando como defensoría porque es a través del banco de datos que podamos tener como país de lo que está pasando que podemos hacer estos cambios a nivel jurídico así tenemos que en medio de este sistema de promoción y de protección que da la ley hay un rol que tiene la defensoría del pueblo en relación a estas medidas administrativas de protección que también son conocidas como las MAPS la ley dispone que la defensoría del pueblo realice el seguimiento y control del proceso de otorgamiento de las medidas administrativas de su cumplimiento y su aplicación en virtud de esta competencia que fue dada en julio del 2020 la defensoría del pueblo implementó un sistema de seguimiento en julio del 2020 a partir de esta implementación este sistema ha ido estamos realmente un sistema nuevo lo estamos llenando ya les voy a dar ciertas estadísticas de lo que hemos venido viendo de cómo se han dado estas medidas administrativas de protección que tienen mucha relación con el femicidio porque si estas medidas de protección se cumplen son efectivas podríamos decir que se podría dar o evitar ciertos femicidios porque ya hay una primera alerta que es lo que nos dan estas medidas a partir de la implementación de este sistema se ha procesado una información estadística que nos ha permitido observar varios nudos críticos y que permite identificar los principales desafíos en materia de protección y prevención del femicidio así tenemos que estas maps que son estas medidas de protección que tienen que ser cumplidas vemos que en el sistema que poco a poco lo hemos llenado desde julio a diciembre del 2020 existen un total de 812 medidas en 337 casos y de este total apenas un 27.5 han sido cumplidas mientras que hay un cumplimiento o están en fase de cumplir un 72.5% de estas medidas hay varias instituciones y aquí nos llama la atención porque hay varias instituciones que los da el mismo sistema que son las que deben de otorgar estas medidas en lo cantonal porque recordemos que este sistema lo interesante es que ya baja también a los cantones en su mayoría las más fueron otorgadas por juntas cantonales de protección de derechos y en menor medida por tenencias políticas y comisarías de policía así que tenemos que de las medidas 647 han sido dadas por las juntas cantonales de protección de derechos que recordemos que antes las juntas cantonales estaban ligadas meramente según el código de niñez y adolescencia a niños niñas y adolescentes pero con la ley de violencia de la mujer y la familia también las juntas cantonales de protección pueden emitir estas estas acciones a favor de mujeres entonces esto también es importante porque estas medidas no también las pueden emitir las juntas cantonales también tenemos en alguna forma tenencias políticas y como vemos en el gráfico en menor forma las comisarías nacionales de ahí tenemos que las provincias que nuestro sistema refleja la mayoría de medidas registradas provienen de las provincias de Tunguragua Manaví Guayas y Azuay sin embargo esta información puede ser relativa debido a que es posible que haya casos que todavía no nos hayan notificado hay una obligación por parte de las entidades que ya les había nombrado que son tanto las juntas cantonales de protección de derechos o las tenencias políticas y las comisarías nacionales de darnos esta información a la defensoría del pueblo esta es un poco la tabulación y son las provincias en las cuales se ha registrado que se han dado la mayor cantidad de medidas y esto quiere decir que también son las ciudades donde las personas se han acercado más a denunciar ¿cuáles son estas medidas? estas medidas que han sido dispuestas nuestra ley para las personas que también no son de cada de nuestro país tiene varios tipos de medidas la bolita de auxilio el disponer la activación de servicios de protección y atención el ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual el disponer la inserción de la víctima en programas de cuidado el prohibir al agresor prohibir al agresor esconder o trasladar o cambiar la residencia de sus hijos prohibir al agresor acciones de intimidación amenaza o coacción ordenar al agresor la salida del domicilio disponer la instalación del dispositivo de alerta la prohibición al agresor del ocultamiento o retención de los bienes el ordenar la realización del inventario de bienes y todas las que garanticen la integridad de las mujeres entonces como ustedes podrán ver hay medidas que se han cumplido que se han dado inmediatamente y otras que quedan pendientes las que más rápido se pueden acceder obviamente está la boleta de auxilio esta boleta que siempre ha sido una herramienta que tienen las mujeres para inmediatamente que han sido violentadas agredidas puedan solicitarla y que es una medida de protección en cuanto a que si vuelve el agresor a acercarse ellas pueden contar con un documento en el cual pueden decir efectivamente yo ya hice una denuncia esta es la situación por la que estoy pasando y el agresor debe la policía inmediatamente puede estar inclusive detener al agresor si encuentra que en ese momento hay una agresión nuevamente hacia la vida esto es importante recordar porque estas medidas son de rápido cumplimiento y eso es lo en parte lo que busca la ley y lo que se ha buscado también que las mujeres podamos ir accediendo a este tipo de medidas porque como ya lo han comentado en el seminario sigue habiendo el tema de la violencia es un tema que cada vez se va replicando y ya no solamente en las tres típicas violencias que conocíamos anteriormente como la física la psicológica la sexual tenemos ahora también como ustedes conocen la violencia patrimonial la violencia ginecológica la violencia inclusive política que se está desarrollando hacia las mujeres y por lo tanto si es importante pues estar atentos a estas a estas situaciones y como les dije para nosotros es muy importante por lo menos comenzar a contar con un registro porque este registro lo que puede dar pie es a que primero de constatar de cómo se está llevando el cumplimiento de la ley pero segundo es en dónde hay los vacíos o los errores o dónde el estado tiene que fortalecer el cumplimiento tanto de las convenciones internacionales para como nos decía nuestra compañera anterior Carla que estas sentencias como campo el godonero u otras sentencias que se han dado justamente por temas de violencia puedan ser realmente cumplidas porque esa es una exigencia el estar en un estado de derechos el que se cumpla nuestra constitución pasa justamente porque los sistemas funcionan y parte de este sistema es de violencia contra las mujeres las instituciones responsables de estas medidas de las MAPS observamos que son la policía nacional el consejo de la judicatura el consejo nacional para la igualdad los GATS que son los gobiernos autónomos descentralizados el MIES que es el ministerio de inclusión económica y social el ministerio de salud pública el MSP la secretaría de derechos humanos y algunos otros no identificados entonces esta es la gama fuerte de las instituciones responsables vemos que mayoritariamente este acompañamiento lo tiene que hacer la policía nacional y luego también en esa gama también tenemos al consejo nacional para la igualdad de género y a los diversos ministerios también el ministerio de salud juega un rol primordial porque a veces creemos que todo el tema solamente es legal y lo que nos decían efectivamente el tema de violencia pasa desde por tener protocolos en el ministerio de salud donde se nos ve y se nos visibiliza a las mujeres no como objetos sino como verdaderos sujetos donde se mire nuestra condición de mujer donde nosotros nos re victimice al tener que tomar otra prueba y esto ha sido una lucha terrible para que se pueda entender que nosotras las mujeres necesitamos una una visión y nosotros no solamente las mujeres sino todas las personas que sean víctimas de violencia en el sentido de que podamos llegar a un servicio de salud que seamos realmente atendidas de la mejor ¿Cuáles son algunos de los nudos críticos que tenemos? En algunos casos los cantones no se han constituido aún las juntas cantonales de protección o a veces solamente siguen funcionando como juntas de protección de niñez infancia adolescencia esto mayoritariamente ha sido por la falta de recursos y a veces también por la voluntad política por parte de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados aquí también hay que ver estas dos situaciones una es la falta de recursos pero también el poder tener estas juntas cantonales y que funcionen y que realmente estén capacitados a veces también ha habido muchos cambios al interno de las juntas y las personas que se encontraban capacitadas han salido y esto hace que se comience otro trabajo de capacitación en lo territorial porque recordemos que también podemos tener una extraordinaria ley pero si no la bajamos al territorio y no se cumple en la mínima extensión de la territorialidad tampoco tampoco estamos siendo efectivos y también esto es parte de que podamos dar a conocer tanto las organizaciones de derechos humanos a través de nuestros informes que damos hacia el sistema de cumplimiento de las convenciones internacionales y también esos informes sombras que de una u otra manera dan las organizaciones no gubernamentales los movimientos de mujeres o los movimientos también de personas LBTI en el sentido de que no se cumple justamente toda esta esta situación todos estos parámetros que da primero la ley pero también que se cobijan por nuestra constitución del Ecuador y que también se cobijan por toda la normativa internacional que existe en aquellas juntas que se han logrado ser conformadas las juntas desconocen sus competencias en materia de género y no es implementado el enfoque de género y aquí hay algo que yo si quiero como hacerles notar realmente el tema de género ha sido un tema que lo hemos trabajado que ha habido también un cambio en la currícula en el escolar que a veces uno dice hemos trabajado tanto pero en las nuevas generaciones o a veces cuando uno habla con profesores universitarios sabe que hay que seguir trabajando en las capacitaciones en las competencias en materia de género en la amplitud de 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 que los por ejemplo en los años 70 cuando entró tan fuerte en el tema de género me recuerdo tanto que uno decía sí efectivamente no no tenemos que ver no la parte fisiológica sino también todas estas formas en las que nosotros nos han criado esta forma patriarcal que en nuestros diseños tenemos pero que parecería que todavía este sistema sigue reforzado sigue en las bases y que todavía aunque parecería mentira estas frases que escuchábamos que son tan trilladas siguen estando tan metidas en lo cotidiano ¿no? esto de papá trabaja mamá lava o estos temas de entre marido y mujer nadie se debe meter que ya a veces pensamos y en especial los que estudiamos y decimos sí ya son son temas de antaño pero los volvemos a ver y desgraciadamente las estadísticas nos lo vuelven a poner que todavía esos esas formas de pensar están muy atadas en lo cotidiano tanto para hombres como para mujeres también hay la falta de coordinación interinstitucional con las entidades que son parte del sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia todavía el sistema no termina de coordinarse de que todas las instituciones pues hagan esta gran coordinación hay un desconocimiento en materia de género por parte de las tenencias y también de comisarías de policía lo hemos notado a veces cuando hablamos con ellos les decimos mire ustedes tienen que ir reportando estas son las medidas esta es su competencia todavía hay mucho que trabajar en lo territorial la falta de capacitación a personal policial instituciones encargadas del cumplimiento de las medidas todavía ahí tenemos que seguir capacitando y eso también es una una gran labor de la academia creo que las investigaciones que se comienzan a sacar las recomendaciones que se hacen los seguimientos a las sentencias que existen veía en los seminarios que algunos de ustedes también estaban hablando de cómo se daban los seguimientos a las sentencias se cumple o no se cumple y en parte también este rol tan grande que tiene la academia de ir dando y de ir alertando de cómo estamos manejando estos han sido algunos nudos críticos como Defensoría del Pueblo también estamos empeñados en toda esta capacitación y queremos darles otras recomendaciones para todos los que están escuchando este seminario y que les puedan servir tanto para ONGs tanto para la academia tanto para instituciones del estado para ustedes investigadores que a veces dicen me gustaría hacer un tema y este tema que no solamente sea para una sustentación sino que también pueda bajar a territorio y que también podamos tener mucha información que se requiere ¿no? Otras recomendaciones que estamos haciendo es contar con estadísticas actualizadas de casos de mujeres que han sido procesadas por abortar así como también de reportes en la información de los procesos de aborto no punibles y de abortos no consentidos con la finalidad de corroborar que ninguna mujer ha sido condenada o privada de su libertad por estos delitos o si lo hay ¿cuántas han sido detenidas? ¿qué es lo que ha pasado? ¿y cómo han sido también juzgadas? porque en determinados momentos leíamos sentencias donde todavía se seguiría culpabilizando a las mujeres por el hecho de ser mujer o por el hecho de vestirse de alguna otra forma o todavía yo me recuerdo que cuando estudié derecho hace muchos años atrás algo que me llamó siempre la atención era si un hombre era encontrado un cópula carnal con su esposa podía matarla por su derecho a la honra ya este artículo quedó totalmente derogado ¿no? pero en los tiempos y en esos tiempos y en el derecho penal el derecho a la honra era mucho más tenía mucho más valor que la vida de una persona en este caso de la mujer ¿no? entonces a veces hay sentencias que también nos llevan a recordar eso hay jueces o juezas que también podrían estar dando estas situaciones y de por sí poniendo algunos temas que serían interesantes de investigar y de ver si también cruzan en esta línea patriarcal contar con un registro oficial de la información estadística actualizada sobre la judicialización de todos los procesos por aborto misma que permitirá visibilizar la situación de las mujeres que han sido criminalizadas por abortar realizar las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento al principio de paridad y la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos paridad entendida en tener representantes el tener la igualdad de la participación de representación igualitaria entre hombres y mujeres en puestos de poder y hago aquí un breve paréntesis ya creo que me falta un poquito de tiempo pero quería decir que estuve en la corte constitucional y había unos temas constitucionales y uno de los temas que me llamó la atención justamente fue un tema de paridad que alguna vez la corte constitucional anterior había resuelto y era cuando un partido político y lo digo esto por las elecciones decía cómo entendemos lo paritario secuencial de en ese tiempo era la ley de cuotas y luego esta parte pues fue asumida por el código y y y esta explicación que decía ¿por qué lo alternado y secuencial no podemos hacer que sean tres o cuatro hombres tres o cuatro mujeres y así mismo hacemos secuencialidad tres hombres tres mujeres tres hombres tres mujeres ¿por qué tenemos que poner un hombre una mujer o una mujer y un hombre porque justamente le decían el entender la paridad el entender la participación el entender que somos parte de una sociedad que queremos actuar en democracia hablamos de esos derechos de participación y representación igualitaria pero tener que aclararle una sentencia constitucional a mí me llamó muchísimo la atención porque estábamos hablando de los mínimos derechos de participación la ley también hablaba que se comenzó con el treinta y cinco por ciento hasta llegar al cincuenta por ciento de la elección dentro de dentro de los partidos para que se presenten pues para que se presenten las candidatas y candidatos a participar entonces todo esto creo que que es interesante ir viendo cómo hemos ido avanzando y cómo también a partir del derecho constitucional hemos ido incorporando en la constitución cierta acciones para que luego sean recogidas leyes y que estos principios puedan ser protegidos y también cumplidos otros temas plantearon un análisis interpretativo de la ley contra la violencia de la mujer considerando también la incorporación del enfoque interseccional a fin de visibilizar las características sociales culturales políticas económicas entre otras que se entrecruzan las mujeres y que muchas de estas ahondan en la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que pueden estar sometidos en este sentido fundamental que la ley considera un grupo históricamente que ha estado ausente en la normativa y en la política como son las mujeres de diversos sexos genéricos con la diversidad que puedan haber las mujeres lesbianas las trans bisexuales los intersex esto es importante realmente para la defensoría del pueblo también ha sido una lucha en el sentido de ir abriendo todos estos campos y de ir considerando también e inclusive nuestras estadísticas poder abrir a toda la diversidad sexo genérica contar con estadísticas actualizadas en relación con sentencias de femicidio y de tentativa de femicidio con el detalle de las medidas de reparación dictadas así que también como su entendimiento quiero ir cerrando y diciéndoles que a veces uno velo del femicidio tan lejano o ve que le pasa a gente que por su condición económica o que vive en otras ciudades etcétera y tengo que decir que a mí me tocó acompañar un caso de femicidio muy cercano muy cercano de alguien que conocía de alguien que quería mucho de una mujer que y de una familia en la cual tenía una lucha por el movimiento de mujeres también de fuerte y que creíamos que nunca nos llegaría y que nunca nos podría tocar esta situación y sin embargo nos tocó y ahí estuvimos viendo desde el momento del levantamiento del cadáver desde el momento de acompañar a los familiares desde el momento de ver el tema con la víctima desde hacer la acusación desde estar en la PJ y que es la policía judicial y crean lo que ahí es donde uno entiende que la teoría que la ley que todo lo que nos hemos planteado todavía no ha calado en todo su en todo su fuerza y en todo el foro jurídico teníamos una lucha con el fiscal que nos tocó en ese momento para que abriera el tema por femicidio supuestamente no habían las causales que él no creía y todo era en base a suposiciones todavía seguimos se va a cumplir un año el tema y todavía no hay una acusación formal todavía estamos en la lucha y creo que ha sido el movimiento de mujeres la vigilancia el debido proceso que ha hecho la defensoría del pueblo también en este caso y a otros casos más las que hayan comenzado a dar una pauta para que comience a caminar y que no solamente llevemos la actualización de los casos así como como contándolo y realmente es muy doloroso saber que en lo que va de noviembre hay más de 20 víctimas de femicidio sino que también las autoridades tengan que hacerse cargo de los roles que les corresponden las últimas recomendaciones están adecuadas a las políticas públicas y respuestas ante la crisis considerando la doble pandemia que viven las mujeres y las niñas como es la violencia de género y el COVID-19 considerando los factores estructurales que causan la discriminación a las mujeres y a las niñas aumentando las situaciones de riesgo y de violencia esto en virtud de quienes viven en situación de violencia por la pandemia que son las víctimas de género y COVID-19 tienen menos probabilidad de acceder por ejemplo a métodos anticonceptivos los cuales aumentan los riesgos de embarazo no deseados y posibles abortos inseguros así como también una maternidad infantil y un aumento de muertes generar respuestas del enfoque de género sobre la salud integral de las mujeres ya que persisten barreras discriminaciones e injusticias en el acceso integral a la salud dichas dificultades afectan directamente a las mujeres adolescentes y a las niñas que la falta de acceso a los servicios aumenta situaciones de riesgos de su vida como la mortalidad por abortos inseguros el aumento de embarazo y enfermedades de transmisión sexual actualizar los protocolos de atención de víctimas de violencia de género desde una perspectiva de derechos humanos esto en parte es lo que nosotros hemos querido compartir con ustedes queremos hacer hincapié que estamos pendientes de los casos de que es necesario y que estar presentes y que todavía hay mucho por hacer los temas de violencia no solamente se conmemoran el 25 de noviembre es una lucha constante diaria creo que hay mucho compromiso y en este momento la academia es una de las aliadas fundamentales agradecería por el espacio y siempre decirles que la defensoría del pueblo es tiene un mecanismo de género y estamos con con todo el mecanismo y desde el defensor hemos estado con acciones de protección velando por el cumplimiento de los derechos muchas gracias hola sí muchas gracias por favor doctora dejar de compartir la presentación muchísimas gracias buenas tardes tengan tengan a todos los que todos y todas las personas que se convocan a este espacio hace tres tres días estamos en esta reflexión y bueno por supuesto un viernes en la tarde ya casi es una una muestra de de que el tema nos convoca bastante por cierto así que voy a hacer breve mi exposición siendo ya la última de este seminario antes de esto como parte de el centro de relaciones internacionales quisiera agradecer algunas personas que han hecho posible este seminario en primer lugar quiero agradecer a las personas a mis colegas y mis colegas que forman parte del equipo de investigación del cual las el miércoles jueves y hoy hemos estado compartiendo los resultados de una investigación como como ya se mencionaba tiene más de dos años de estar trabajando trabajándose en esta y esta investigación tiene el título sobre contextos femicidas estándares internacionales y aportes a la política pública en persecución penal la se hace se hizo con fondos concursables o sea nuestra universidad tiene fondos concursables en los cuales los diferentes equipos de investigación postulan y nosotros tuvimos la gran dicha de nuestro equipo que es inter universitario también porque lo hicimos con colegas de la universidad central poder realizar estos dos o tres años que tenemos de estar unidos destaco esto por una razón en este marco del 25 de noviembre que reivindicamos nuestro derecho a una vida libre de violencia es importante saber que el tema de la violencia contra la mujer o todos los temas que tienen que ver viviendo la violencia contra la mujer como una forma de discriminación que existe en nuestra sociedad porque existen muchas otras formas de discriminación por razón de sexo o identidad de género como lo dice la recomendación 28 de la del comité de la CEDAO el poder colocar a nivel latinoamericano voy a circunscribirme a nivel latinoamericano en nuestras universidades comunidad de personas que investigan estos temas y que pueden tener sostenibilidad no siendo nunca un tema prioritario o que nunca ha sido un tema prioritario en lo que son las instituciones de educación superior sino que se ha tenido que ir haciendo un espacio para estas me es muy grato entender que nuestra universidad abre este espacio sostenido y en diálogo con otras universidades así que yo quiero hacer un reconocimiento personal y de mucho agradecimiento de corazón emocional a mis queridas colegas Soledad Barea Villana Monteiro Paulina Palacios Patricia Yepes y Cristian que nos embaucamos en esta tarea de sostener y abrir espacios y tenemos el compromiso creo yo de seguir en esto a todos y todas ellas mi más profundo agradecimiento la comunidad de pensamiento que que se nutre en la epistemología feminista el feminismo como epistemología crítica de una realidad social que tiene más de tres siglos de estarse construyendo y que esta debe mucho a esta manera esta teoría política que plantea cosas de cambios estructurales cambios sistémicos por eso es que también es una teoría política con su epistemología que lleva a prácticas emancipatorias y planteamientos a la sociedad de transformación porque es antisistémica y entre ese antisistémico es antipatriarcal grandes cosas debe la humanidad al feminismo el sufragio universal para las mujeres el reconocimiento universal de una vida libre de violencia y sobre todo el que las mujeres fuéramos reconocidas como humanas en 1993 yo me siento absolutamente orgullosa como académica de saber que mi punto de partida mi lectura sobre la realidad y mi práctica docente está fundamentado en una teoría de tres siglos esto quiere decir que no somos recién llegadas solo estamos abriendo brecha sobre lo que ya se ha dicho en estos agradecimientos por supuesto a la unidad de 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 vinculación en la figura de alducir que ha estado aquí todos los días dando dándonos ánimo coordinando presentándonos y poniéndonos en orden que es algo bastante difícil también quiero agradecer al equipo de comunicación de la universidad a Diego de León es su director y a su equipo a Miguel a todo el equipo que hace posible e hizo posible que en poco tiempo pudiéramos dar a conocer esto a nuestro cómpice de siempre Darío tardazo de de lo tecnológico que él está ahí no se ve pero está y hace que esto funcione muchas gracias Darío por estar ahí por las miles de veces que te llamé y siempre me dijiste con todo gusto también quiero dar las gracias a a la Fundación Justicia y Género por estar en la retransmisión de esto y ampliar esto a otras redes más allá de las redes que tiene la universidad y sobre todo a mi querida Sandra Monge que tampoco nadie la ve pero es ella la que está en la fundación haciendo que esto funcione esta comunidad de investigadores y investigadoras no se circunscribe a la aliaen o a ecuador esta comunidad de pensamiento como ustedes lo vieron se convoca a sí mismo a profesoras de la calidad de Montserrat Sagot de Julia Monarres que muchas veces vino a inspirarnos para poder terminar esta investigación que esperamos resulte en el libro el otro año estaremos inaugurándolo y convocándolos a todos como un logro no nuestro sino un aporte para esta lucha y a Carla Michelle Salas que ustedes la escucharon también de la tesitura de su experiencia es una comunidad universal nosotros y nosotras somos parte de una comunidad universal a Tatiana por por estar aquí agradecimiento al doctor Montero por permitir que esto siga en el centro de relaciones internacionales como un baluarte y a las autoridades al señor rector y al vice rector que apoyan y dan el espacio me parece que ya es un cierre no muchísimas gracias doctora arroyo por esas palabras de mi parte agradecer a todos a nombre del instituto de altos estudios nacionales y en la primera universidad de posgrado del estado ecuatoriano agradecerles su participación en lo que ha sido esta cuarta jornada del seminario internacional por una vida libre de violencia reflexiones sobre el femicidio saludamos a las instituciones que nos acompañaron la fundación justicia y género la red unifem y la defensoría del pueblo a todas las personas que nos acompañaron a nuestros distinguidos panelistas muchísimas gracias ha sido un honor hasta una próxima oportunidad la doctora arroyo quiere agregar también también le daría la palabra si quieres aducir a vivian y a las personas que esperaban que yo expusiera voy a dejar pendiente esta exposición para cuando presentemos el libro solo voy a hacer un breve reseña de lo que iba a decir mi 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 capítulo de este libro tiene que ver con aportes teóricos para una lectura ¿no? del tema del femicidio feminicidio yo abordo esto y lo voy a decir en 5 6 7 minutos máximo de la siguiente manera yo planteo que los derechos humanos es un marco ético jurídico y político cuando se pone que es un marco ético jurídico y político no se pone por ponerlo sino que cada uno de estos aspectos se conceptualiza entonces la ética que es una palabra ética oral que es una palabra que muchas veces está como trasnochada en nuestra realidad no lo es los derechos humanos tienen un fundamento ético muy fuerte y aquí sigo la línea de la cortina que dice que la ética es forjar el carácter para inclinar valores fundamentales como la justicia como la empatía y en el tema y ella sostiene y otros autores sostienen que cuando hablamos de ética todo el mundo lo relativiza dice no es que moralmente yo pienso que esto es así moralmente el otro piensa que esto es así así que es muy relativo ella coincide con el segundo elemento que es el tema de derechos humanos en qué sentido coincide ella dice no la ética no es un asunto tan relativo no es subjetivo es intersubjetivo y se hace en un proceso histórico y lo dice claramente en ese proceso histórico se llegan a hitos o mínimos comunes en la comunidad en la comunidad internacional y a nivel mundial y propone lo siguiente o sea si una pregunta yo la desarrollo más nadie si yo digo en esta sala de las personas que están presentes más las que están reproduciendo y escuchando en Facebook Live yo digo ¿quién está de acuerdo con el genocidio? creo que nadie por pudor diría estoy de acuerdo con el genocidio ¿quién está de acuerdo con la tortura? nadie por pudor diría estoy de acuerdo con la tortura ¿alguien está de acuerdo con los tratos crueles inhumanos y degradantes? ¿no? entonces sí la ética no es relativa hay aspectos que son medulares y que ha costado enorme enorme luchas y pérdidas de la humanidad para llegar a esto la declaración universal es una muestra de esto se tuvo que acumular una primera y segunda guerra mundial para decir que el genocidio parecía que no es aceptable nadie que tiene una ética y una moral de una ciudadanía universal puede decir que está de acuerdo con el genocidio esta ética no es estática así que el tema de la violencia contra las mujeres ha ido cobrando ese aspecto ético aunque la cultura y las prácticas culturales entran en una tensión para no reconocer esto en ese punto es que entra los derechos humanos como teoría crítica y entra el fundamento de los derechos humanos desde la epistemología feminista y nos dice como dice Celia Moroz es que la teoría crítica es hacer ver lo que nadie quiere ver o no puede ver o ha naturalizado nuestros sistemas de opresión y dice hay que irracionalizar lo que nos presentan como racional la violencia y el femicidio nos lo han presentado durante mucha época invisibilizado porque conceptualizar es politizar y en ese concepto de conceptualizar es politizar es que entra el corpus jurius que hablaba hoy Carla Michelle que ha hablado Vivian este y Cristian y Paulina este corpus jurius que que le pone nombre femicidio y feminicidio y construye toda una normativa que responda a los derechos humanos construir puestos a los estados y a la comunidad internacional para que asuman eso y lo conviertan en normas obligatorias que aún falta mucho para que realmente se instaure como una ética universal de que la muerte de las mujeres debe ser vista y sentida como cuando nos hablan de genocidio estamos todavía en una trama una pugna para que se llegue realmente a instaurar eso estos tres aspectos ético jurídico y derechos humanos se conjugan para presentarnos esto en esto seguimos planteando digo seguimos planteando porque es una discusión del grupo de investigación seguimos planteando entonces yo planteo en el artículo leerán en algún momento el continuum de la violencia que nos nos lo da nuestra teoría feminista hay que conjugarlo con otros otros conceptos para que nos dé la dimensión de lo que está pasando en nuestra sociedad que el femicidio es la expresión de la misoginia patriarcal y el continuum de la vida y la vida desnuda se ve ahí entonces para ver estas estas consecuencias de este continuum de la violencia usamos los conceptos de nuda vida que usa Julia monarres que ayer explicó espectacularmente yo no tendría que decir mucho más yo soy una discípula de ella no ella habla de nuda vida y como el feminismo lo convierte en feminazazas que implica que son cuerpos desprotegidos que están al margen que son sujetos matables que eliminables suprimibles desechables prescindibles en los territorios privados y públicos y luego viene Montserrat para entender esto y nos habla de biopoder ¿no? de biopolítica y de necropolítica con una posición magistral como lo dijo y nos habla de esas esas zonas que se que se construyen ¿no? con temas de privilegios y lo demás porque realmente como los femicidios se ven de un lado mapeados externados desvinculados pero si hiciéramos una visión global si cogiéramos el globo terráqueo pusiéramos puntos rojos de las mujeres que han muerto este año y además con la pandemia nuestro globo terráqueo se rojo de sangre y ahí el tema de la nuda vida se comprueba esto está atravesado por el tema de contextos femicidas estas ideas han sido manejadas con mucha propiedad con todo de todos los y las investigadoras de esta unidad de investigación y mi este artículo conjuga esos aspectos bueno llevo 15 minutos de más diciendo cuál es el contenido de mi artículo así que lo dejo hasta ahí quisiera escuchar a Vivian al ducir y cerrar esto porque ya se nos hace tarde un vierno lluvioso en quito doctora viviane monteiro si nos regalan las palabras de siempre muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ducir una vez más procederme la palabra yo Roxana me dejó sin palabra me dejó emocionada por ese sentimiento de unidad que realmente yo también he sentido estos en estos tres días no a pesar de las distancias con las compañeras que están en México y en Costa Rica y mismo aquí en Quito ya no nos vemos todos los días como era posible antes con Roxana con Sole y con Dulcín entonces realmente ese seminario no solamente nos ha traído esa esas reflexiones necesarias no solamente ha sido un espacio de de aprender más de compartir un poco de lo que hemos podido aprender no solamente de la obra de esas mujeres fantásticas como también de los mismos hechos de las lecciones que nos han dejado particularmente en mi caso de ver el rastro de sangre esa sangre que dice Roxana de forma tan cercana las lecciones que nos han dejado la pérdida de la vida de todas estas mujeres y creer de la forma positiva como nos dijo hoy día la doctora Sala que tal vez es posible construir un mundo con una ética y con una vida con posibilidades distintas ¿no? y y y tener la satisfacción de estar con ustedes y de sentir que estamos haciendo la cosa correcta que estamos haciendo lo correcto en ese momento de la historia eso nomás un abrazo muy grande a todas y seguimos adelante de mi parte agradecerle siempre la compañía el intenso aprendizaje porque siempre que se acompañan los eventos que realizan las escuelas del IAEN yo realmente aprendo mucho particularmente de ustedes Rosana Viviana Soledad son grandes maestras les agradezco profundamente a todos quienes nos acompañan agradecerles a nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN hemos concluido así el Seminario Internacional por una Vida Libre de Violencia Reflexiones sobre el Femicidio ha sido un gusto y un placer estamos siempre a las órdenes les pedimos que visiten nuestra página web www.iam.edu.es para que conozcan nuestra programación y nuestra estupenda oferta académica muy buenas noches muchas gracias